Si seguimos con la caña... Chicos, chicos, yo quiero hacer un asado. Nino, estás como caído. ¿Qué te pasó? Te pegó mal la caña. Nino, está teniendo cachetitos colorados. Es raro, Nino. Te quedás al panorama vos también, porque hay que hacer panorama todavía. Para la pera, espera. Escuchame, yo con estos tres del amor, bueno, y agradeciéndole siempre a Lore y a Isabel con la otra música, yo quiero juntarme a comer un asado. Bueno. Que vos los ves re seguido ellos. No, no tanto, para nada. Bueno, pero te quiero decir, por cuestión musical... Pero hemos comido más asado. Sí, hemos comido más con el Joaquín. Conmigo hemos compartido notas y el evento de Pau que estaba mi hermano. Creo que vos sos súper sociable. Con vos, Flor, el casamiento de Lore y con Juan estamos a punto de revivir su segundo casamiento. Me encantó, me encantó. Siempre es buena. Siempre es buena. Vamos a presentarlos. Tenemos a nuestro amigo. Vamos a aplaudirlos después a todos juntos. A Joaquín Castañeda. Ah, sí. Después le dijiste. Ah, no, bravo. A Flor López. Y en ese rincón lo tenemos a Juan Carlos García. Al lado de Miriam Camargo. Agradecerle a nuestra querida hermosa Lore Muñoz. Hola, Isabel, la que está ahí abajo. Que nos produjo esta nota que es hermosa y que vos así la tenés. Y yo la padezco. Amo la sinceridad. El lado B. El lado B. Puede contar el lado B. Yo padezco las ausencias, ¿entendés? De las siete cargos vos que yo esta semana no estoy. Claro, porque se viene la semana de las infancias. Se viene la semana de las infancias, sí. Es cierto. Y estamos con tres de los tres de cabezas de estas movidas que se vienen, ¿desde cuándo? ¿Cómo están, chicos? Bien. Acercate un poquito, Flor. Perdón, estoy medio dejo. Son todos por el más alto. No, la parte soy alta y claro. En la familia de Flor la aparición es por metro, no por kilo. Claro. Claro. O no. Son todos altísimos. Nosotros, bueno, estamos del 5 de agosto al 15 de agosto en el Cine Teatro Español. Haciendo la obra de teatro que empezó hace muchísimo tiempo. ¿Cuántos años son ya? Este proyecto comenzó en el año 2005. Un proyecto que está hecho por profesoras y profesores de música y educación física de nivel inicial. De los jardines acá de Neuquén, de Plotier, de Semillosa. Este proyecto que es hacer una obra teatral, una obra teatral con música en vivo para regalarle todos nuestros alumnos y alumnas a las infancias que van a ir en estos días al Cine Teatro Español. ¿Cómo es el nombre de la obra, Joacob? El nombre de este año... Conociendo diversos mundos. Casi, sí. Ah, me encantó. Conociendo diversos mundos y Juanas. En realidad no teníamos un nombre porque los chicos todavía no lo habían encontrado y justo salió ahí en la invitación y quedó. Para diversos mundos. Números anoté yo. Basta de caña con ruda. No se toma. Sacaré la audiencia. Porque acá el que entra lo vamos iniciando. Isabela zafó, igual Erika nos dijo que a los niños se les puede dar media tapita. Bueno. A ver las siestas, ¿sabes? Después hace así la siesta. Sí, va. Está él. Sí. Y Juan Carlos, recién nos contamos, bueno, vos venís de estar mucho tiempo en el norte de la provincia, en el sur, y hoy estás aquí en Capital. ¿Cómo entras, cómo te sumas a este equipo? Bueno, primero agradecer el espacio para poder difundir esto que para nosotros es sumamente importante, no solamente por lo que va a impactar en las infancias, sino por el trabajo, el hermoso de este trabajo y el gran esfuerzo que han hecho los profesores para llevar adelante este proyecto. En mi caso en particular, bueno, yo vengo transitando el rol de supervisor, tuve la suerte y la dicha de estar algunos años en Chosmalal y tener el norte neuquino, con todo lo que significa, bueno, la ruralidad y el interior en sí. Luego tomé la supervisión del sur y ahora estoy como supervisor hace un año y medio en Neuquén Capital. Así que me pareció, cuando empecé a interiorizarme del proyecto y demás, me pareció fantástico. Por supuesto que es un proyecto muy ambicioso porque son muchos los actores involucrados, digo actores en cuanto a personas, para poder llegar hasta este lunes que va a ser hermosísimo. Pero cuando te cayeron en el proyecto, ¿cómo lo tomaste? ¿Unda hay un grupo de profes, un par de locos así? No, no vale. ¿Quiénes fueron los que te presentaron la idea? Por la mirilla, así, ¿cuántos son? Primero quiero decir que detrás mío hay otros supervisores más locos que yo, que ellos, bueno, como vienen hace varios años trabajando en la zona metropolitana, ellos tenían como más aceitado este proyecto que, bueno, por la pandemia no se pudo llevar a cabo en forma presencial, los chicos lo hicieron en forma virtual, después por algunas cuestiones que nos atravesaron al nivel en forma, bueno, muy compleja a nivel social y demás, creímos que no estaban dadas las condiciones como para poder desarrollarlo porque había que fortalecerse en cuanto, bueno... A nivel. A nivel, sí, sí, a nivel humano. Así que valoro muchísimo el esfuerzo. Y cuando digo esto es porque de forma desinteresada, fuera de horario, los profes han trabajado, vienen trabajando hace mucho tiempo, que ahora por ahí lo va a poder contar mejor ella, no quiero yo contar todo, en distintas comisiones porque llevar a cabo una obra de teatro no es nada fácil porque, digo, hay que generar un guión, también hay que decir que los chicos no es que tomaron una obra y la replican, sino que ellos generaron su propio guión. Así que, bueno, voy a dejar que un poco que cuente, después yo sigo. ¿Cuántas personas, como dijo Pablo recién, qué grupo humano? Muchísimos, somos muchísimos, mirá, te cuento. Nosotros nos dividimos en cuatro comisiones. Una se llama teatro, que son todos los profes que quieren hacer la obra de teatro, generan el guión junto con los profes de música, con la parte, perdón, tenemos la comisión de música, entonces juntos generan la obra de teatro. Hacen el guión, hacen la música de cada parte que se desarrolla de la obra de teatro, inventan ellos en sus cabezas toda la letra de esa música y los guiones. Nosotros, bueno, siempre teniendo el cuidado, obviamente, porque los supervisores nos dicen tengan cuidado con lo que se enseña, con lo que se dice, siempre buscamos desde el lado de la educación, fomentando los valores del respeto, del cuidado, de la empatía, de todo el conocimiento que ellos necesitan en las infancias para crecer bien y buenas personas. Entonces lo hacemos de ese lado. Y después tenemos la comisión de escenografía, que ahí estoy yo, y ahí hacemos toda la parte detrás de la obra de teatro. Los chicos nos dicen, necesitamos un elefante, inventamos un elefante y les hacemos un elefante. Después pasan otras cosas dentro de la obra de teatro, que va apareciendo harina en lugares que no tienen que aparecer y esas cosas, que esas son... No espoilees, no espoilees la obra, porque la que pasa tiene que ver. Y después tenemos la comisión más importante también, o sea, en realidad todas somos importantes, pero una que es la que se encarga de las infancias, que es la comisión de espacio. Ellos lo que hacen es avisar a todos los jardines de la ciudad y de Plotier, Cenillosa y Chocón para saber qué cantidad de infancias van a venir, qué adultos van a acompañar y cómo se van a acomodar los días, porque eso también. Por ejemplo, nosotros lo que se organizó de espacio fue un día se agarra de cada lugar de acá de la ciudad, un jardín, y después se dice, bueno, viene un jardín de Plotier y después de los anexos, porque también están las escuelas, los jardines de las escuelas primarias, los anexos también participan. O sea, la idea es que vayan todos. En esos espacios se informa cuántos van a ir, qué cantidad, y si van en transporte contratado o si van particular. Estamos hablando, como bien dijeron ustedes, de infancias, tenemos que cuidar todos, de quién nos pasa a buscar, cómo llega en el refrigerio, lo que uno está diciendo en el momento. Claro, y a esos grupos se les ponen un color, para que cada uno, dentro del cine, tienen determinado lugar, entonces se les pone un colorcito en cada asiento para que ellos se sienten y tengan su espacio y su lugar. Y la verdad que las infancias la pasan tan bien y lo disfrutan tanto, y uno, yo lo digo por experiencia propia, de cuando empecé con el proyecto, ellos se ponían con una emoción para terminar el proyecto, y yo digo, ¿por qué tanta emoción? O sea, claro, ¿por qué tanta emoción? Porque se emocionan tanto, se ponen, o sea, pero vos los veías y estaban, no sé, una emoción que salía de su cuerpo terrible. Y cuando me meto al proyecto, te das cuenta por qué la emoción, porque vos los ves ahí, sentados todos, disfrutando de la obra de teatro, con tanta alegría, y que ven a sus profes que están ahí, y cuando los profes salen de la obra de teatro y están con ellos y los saludan, todavía más alegría se ven en el show. Claro. Y yo, que estaba en escenografía, que estaba toda de negro, me pasa que voy a saludar a mis alumnos, y me dice, señor, arruinaste toda la obra, me dice una emoción. Le digo, ¿por qué? le digo. Y me dice, no, porque estabas allá atrás y se te veía, me dice. Y yo, y dice, uno, obviamente en el escenario no te podés esconder mucho, porque, ¿cómo te escondés? Y le digo, uy, qué macana. Le digo, bueno, la próxima voy a tener más cuidado de que no se me vea, ¿viste? No, no, pero esas cosas, uno nunca piensa que son tan detallistas, que están mirándote a ver dónde estás, ¿viste? Son hermosas esas partes. Y preguntándote a vos, Joaco, como uno de los integrantes de XaDES, que yo soy fan fundamentalista. Y de los más viejos, ¿eh? Claro. De los más antiguos. Aparte me encantó con el dedito. De los más viejos. Nunca decirlo vos que estás desde el inicio del proyecto. De los más viejos, de los más viejos. Está bien. De musis de profica, que a mí me vuelven loca, y sabes que soy fan número uno. ¿Ustedes están, están todos los musis ahí, por ejemplo? No, no, acá de los proyectos de los musis vais a por aparte. No, pero digo, de los integrantes de los musis, ¿hay alguno? El único soy yo. Ah, el único soy yo que participo acá, que estamos en el proyecto. Pero ya desde los inicios del proyecto. Desde el inicio del proyecto. Che, 2005, es un montón. Un montón. Bueno, 19 años. Claro, es un montón. Hubo un par de años donde no pudimos hacerlo, una vez el Cine Teatro Español estaba en refacciones, y ese año no pudimos hacerlo porque consideramos que el teatro es el lugar más seguro y más lindo para ver un espectáculo de este tipo. Estamos hablando que es del 5 al 15, son 10 días. ¿Todos los días hay funciones? Hay funciones de lunes a viernes. Hay dos funciones, además. ¿Dos funciones? A las 10 de la mañana y a las 15 horas a la tarde, de lunes a viernes, y la otra semana hay tres días de funciones, ¿no? Sí, tres días. Lunes, martes y jueves. ¿También de 10 a 15? Sí. Ah, como quedan esos cuerpitos. Lo que pasa es que tenés que tener en cuenta que pasan todos los jardines. Claro. Prácticamente de Neuquén Capital, de Cenillosa, de Plotier. Bueno, y Centenario, que ahora también tiene su propio proyecto. Centenario, en un inicio, participaba junto con nosotros en el proyecto, y ya hace un tiempo decidió hacer su propio proyecto allá en la zona, en Centenario, y participa gente de Añelo, de Taler. Desde que se proclamó República de Centenario. Claro, desde que se separaron. Desde que se separaron. Hubo una disputa, una guerra ahí con armas, con estos separatistas. Sí, me gusta preguntarles desde la ignorancia ante el tema, porque siempre he hecho notas, pero nunca participé. ¿Esto es para los niños y sus familias? ¿Puedo ir yo como visitante? Buenísima. Es muy buena la pregunta, para aclarar, para ir a toda la gente, porque estamos difundiéndolo. Este es un proyecto que es exclusivamente para las infancias que asisten a jardines de infantes públicos de Neuquén, Plotier, Centenario, y de Cenillosa, perdón. Y de los anexos. Y de los anexos. Y de los anexos. ¿Primos? No, esto solamente es un antiguo. Es genial. Es su momento. Es genial. Es el regalo de los profes para sus alumnes. Claro. Es un regalo. Es así. Pero al final de que es eso, ¿no? Sí, es así. Qué buena definición. Aparte, vos tenés cuenta que hay muchos chicos que es la primera vez que van a tener contacto con una obra. Eso me parece que es una gran experiencia también. Y un cine, un teatro. Claro, y un contexto que es increíble, porque el cine y el teatro, bueno, es nuestro emblema. Agradecer también, por supuesto, a la Fundación del Banco Provincia, a través del Consejo de Educación, que eso lo tengo que valorar, porque, bueno, corrieron, por ejemplo, ¿no? Esto contando algunas infidencias, corrieron la Orquesta Sinfónica, que estaba ensayando. Y eso pudieron correr para que nos dieran la posibilidad de tener esas dos semanas, porque la intención era este año, las escuelas primarias que tienen anexo nivel inicial, al tener las dos semanas, podíamos incluirlos también, porque nos daban los tiempos y los espacios. Así que, bueno. Sí. El tema del cine y teatro español es eso, que es tanto el espacio que tenemos que podemos incluir a todos. Y cuando tenemos muchos días, mucho mejor, porque estamos tranquilos de que entran todos y de que nosotros podemos estar cómodos y poder dar lo mejor de nosotros. Sí, es el lugar ideal para hacer esta propuesta, no solamente por el espacio, por la acústica, que se escucha bien, que se ve bien, sino también por la calidad de la gente que trabaja en el teatro. Ay, sí. Los técnicos, la gente que está trabajando hoy todo el tiempo nos apoya, nos hace sentir cómodos, nos buscan todo lo que necesitamos para que un espectáculo de estas características pueda salir bien y se pueda ver bien. ¿Cuánto dura un espectáculo, perdón, para chicos, no teniendo en cuenta que ustedes que son cracks en esto... Los que saben, claro. Claro, porque uno dice, no, hora y media, no. Uno sabe que la atención de los chicos tiene un tiempo. No, y se nos mueren los compañeros. Van cayendo actores. Van cayendo. Van presentando. El profe ahora la vimos, pero apoyada, ronjando. No, la obra dura exactamente una hora. Una hora. Y está pensada justamente con distintos tipos de espectáculos, de muestras, hay música en vivo, en momentos donde toca la banda, en momentos donde se actúa, justamente pensando en esto, de que la atención de las infancias tienen periodo de atención breve, son infancias de 3, 4, 5 años, entonces tiene que ser algo muy dinámico, muy cambiante para mantenernos atentos todo el tiempo. Ay, qué lindas ganas de ser infante. Sí, y quiero resaltar algo. Digo, es tan complejo y tan maravilloso el proyecto porque una vez que arman el guión y nosotros lo vemos, lo utilizamos con los otros supervisores y hacemos algunos aportes y demás, teniendo en cuenta que va a ser dirigido a infancias, los actores se ponen a trabajar en base a ese guión, pero después se articula con los profes de música para ponerle, bueno, el sonido y todas las cosas que tiene que ver. Así que es un laburazo impresionante. Sí. Qué bueno, aparte imagino, perdón, me encanta apuntar, siempre digo desde la ignorancia, hay partes del show que deben quedar año a año, pero otras que se van ayornando o cambian todo. No, cambiamos todo. Ahora te entiendo, Miri. No se repite, no se repitió ninguna obra. No, no, no. ¿Todos estos años? No se repitió ninguna obra. Un año, cuando cumplimos los primeros 10 años, hicimos como una recopilación de las 10 obras anteriores, hicimos una recopilación. Fue el único año donde repetimos algo, pero después todo año a año va... Y hay compañeros que tienen los disfraces de todas las obras que ellos participaron. Sí. Uno de los dos. ¡Wow! Ese fue el que fue echado de la casa y ya anda alquilando el tema para todo tu becuario. Sí, está, es tan dura. Para la gente que quiera conocer más el proyecto, pueden meterse en el canal de YouTube que se llama Mes de las Infancias, van a ver algunas de las obras que hemos hecho años anteriores. En 2020 lo hicimos virtual, hicimos nuestra expresión dentro de la obra y están dentro del canal. Así que... Qué bueno esto, ¿no? De no achicarnos por qué pandemia se hace igual. Obviamente. Claro que sí. Costó, ¿no? Fue nada fácil. No, no. Porque tuvimos que aprender... En este contexto... A vos te tocó una edición, ¿no? A editar. A editar, que era algo nuevo. Claro. Con la pantalla verde y todas esas partes. ¿Lore participó? Te dijo, yo te di... No, no, no. Se puso colorada, Lore, mira. No, no, la hicieron, la hicieron las chicos. Una de las que más estuvo también en eso metido fue Maylen de Luca, que le metió mucho, mucho, mucho también a esa parte. Bueno, es todo un esfuerzo y también tener en cuenta esto, ¿no? Que más allá del esfuerzo personal y humano que conlleva, también hay una cuestión de presupuesto, ¿no? Claro. Porque ustedes se tienen que bancar todo lo que es la escenografía, el vestuario. Sí. Todo eso corre por cuenta de ustedes. Sí. Sí, sí. Eso no... Por ahí pedimos ayuda a los jardines. ¿Corre por cuenta de ustedes todo? Sí. Todo. Absolutamente. Por ahí a veces los jardines tienen algo, por ejemplo, un material que necesitamos. Goma eva. Una goma eva. Tal cual. Y lo utilizamos. Pero la... Todo. Y frases, escenografía, todo, todo eso cuenta... Hablamos de amor, ¿no? Las pilas para el micrófono. Tal cual. Tal cual. Ahora estábamos haciendo recaudación. Tal cual. Las pilas para el micrófono, porque tenemos los... Nos prestan los inalámbricos. Algunos jardines se pusieron ahí. Nos prestan. Otros tienen ellos, los músicos, tienen esa parte y nos prestan los micrófonos inalámbricos, pero nos faltan las pilas. Acá es donde digo que la responsabilidad social empresarial debería, no tendría que estar presente, en serio, porque muchos se olvidan que hay un papelito firmado y está homologado que las empresas deben tener sus aportes, o sea, responsabilidad social empresarial. Y estaría re bueno, entonces decir, chico, y no te digo, ay, ¿quién es? Es pilas, no sé, la casa de las pilas, pero a ver, alguna casa de telas de acá. Tal cual. ¿Qué material necesitan? Sí. Están laburando para los pibes. Un montón. Un montón. Y en vez de que larguen durante una hora este maldito aparato que es el celular y que estén conectados con ustedes con algo real, tangible, que no se lo van a olvidar jamás. Sí, eso es lo bueno. Le queda en la memoria, ¿no? Le queda en la memoria, ¿no? Le queda en la memoria el chico. Sí, sí, es un evento cultural importante, también es una propuesta didáctica también lo que hacemos porque está atravesado por un montón de contenidos que trabajamos desde cada una de sus disciplinas, o sea, que es un espectáculo y es un evento cultural importante para las infancias. ¿Qué da registro? ¿Se filma por completo la obra? Claro. Se filma y se sube ahí en el canal a YouTube. Y es lo que está en YouTube completo. Ya puedes verla, ¿ves? Es para el Tinder. No solo la voy a ver, sino que voy a aplicar ahí una red de contactos. Es decir, no estamos pidiendo un millón de dólares, ¿estamos? Si todos colaboran con algo, es re simple. Sí. Para los empresarios, digo, claro. Y ahora recién nos avisaron de que salió de interés educativo. Educativo, declarado. Declarado de interés educativo. ¿En la legis? En el consejo. En el consejo. Ahora vamos a ir por la legislatura. Sí, bueno, con respecto a eso también quiero agradecer porque vale el agradecimiento. Bueno, obviamente nosotros como supervisores tomamos el guante en el sentido de que acompañamos a los profes, pero bueno, después están nuestras direcciones de nivel a las cuales tenemos que elevar los proyectos. En el caso mío, bueno, la dirección de nivel de educación física a cargo de Gastón Corrosa nos acompañó en todo momento, igual que las otras direcciones. E igual, de igual manera que con la presidenta del consejo, que hay que decirlo, que nos citó a una reunión, porque quería empaparse y quería que le contemos un poco de todo esto. Así que, bueno, agradecer también porque si no tenemos el aval de todos ellos, esto no se podría realizar. Lo mismo también con las vocalidades gremiales. Totalmente, totalmente. Tenemos que cerrar, me encantaría cerrar más, pero la última, así cortita, el tema transporte si está cubierto, por ejemplo, para chicos hablo de Chocón, Cenillosa, los mismos de acá de Neuquén. Los de Neuquén no. ¿Lo llevan los padres? Lo llevan los padres, la mayoría. Claro, la de Neuquén es así, se pide una colaboración y se contratan, hay varios jardines que contratan un transporte habilitado. Y hay otros que los llevan las familias, dependiendo de cada jardín. Lo que estaban ahí terminando de ver era el tema de Plotier, Cenillosa y Chocón, que se les iba a dar el transporte para que puedan asistir. Claro. Hermoso. Busquen en YouTube, entonces, mes de las infancias y ahí aparece todo. Gracias, Juan Carlos. No, por favor, un placer enorme y, bueno, esperamos a todas las instituciones de nivel inicial que, por favor, asistan, bueno, para que puedan ver el gran trabajo que van a hacer los profes. Que van a pedir las profesas. Y bueno, y Miriam, en el continuado, porque Miriam, esto lo vi en la casa con su marido es profe de música. Miriam, están bienvenidos al banquete y Miriam, se queda para el panorama de la noticia. No, no me abandones. Y, Tomás, te voy a dejar la botellita con duda para que puedas sostener. No, 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 peligroso eso. Y gracias, Lore Muñoz, amiga nuestra, compañera, te recontra, aparte, alabamos al aire, pues, al aire, viste que hemos descubierto alguna cosa hermosa. Sí, sí, ya la he visto. Y va a estar la semana que viene, para todos nosotros que somos musiqueros, Ricardo Soulet, piedra fundamental del rock nacional, los fundadores de Box Day, y quien ha escrito la mayoría de sus canciones, que hoy vamos a estar hablando con él, lo pasamos para la semana que viene, y elegimos una canción para cerrar que se llama Canción para una Mujer. Nos vamos con los chicos. Muy linda. Yo me voy con los chicos. Hasta mañana, vale. Yo me quedo. Sí, vos te quedás. Dame algo para tomar. ¿Me voy con los profes? Dale. Dale. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana.